Bueno, seguimos pasándola bien, señoras y señores. Aquí en Puerto Rico Gana, tengo el juego de Encuentra. ¡Eso, buenas noches! ¡Adiós! ¡Dame un abrazo a los DJs! Así, así, mira, así, así. Así, así. ¿Cómo estás? Y así. Y así. Y así y de espalda también. De espalda. Y así. ¿Cómo estás? ¡Ay, encantado de estar aquí en el programa número uno de Juegos de Telemundo de Puerto Rico! ¡Puerto Rico Gana! Eso es, esposito. Oye, me gusta el film. ¿Me gusta esto? No, me gusta. Ay, me siento tan guapo. Y lo mejor de todo es que a mi esposa Marisa le encanta esto. Marisa, ¿verdad? Exacto, Marisa. Mira, yo quiero que en Puerto Rico sepa una cosa. Yo conozco a Alex DJ desde atrás. Desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Exacto, porque por culpa de Alex DJ es que yo me casé con mi esposa Marisa. ¿Cómo? De verdad. Por culpa de Alex DJ, sí. De verdad. Porque Alex siempre hacía unos paris de marquesinas. Hace tiempo eso. Y yo siempre iba a bailar. Y yo decía, a mí me encanta ir a esos paris de marquesinas de ese DJ porque es tan bueno y es tan guapo y tan bello. Oye, me acuerdo, me acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y ahí, por tu culpa, conocí a Marisa y me casé con ella. Mira, hay muchos que me han dicho así por tu culpa. Por tu culpa, pero mira, la razón verdadera por la que estoy aquí esta noche es que yo quiero que tú me des trabajo en este programa. ¿En este trabajo? En este programa. ¿En este programa? Yo no soporto más a Alexandra Fuente. Mira, pero... No la soporto más. Pero, esposito, lo que pasa es que hay un problema es que Alexandra después se va a quejar donde cancela. Pero es que Alexandra no me paga. ¿Que no te paga? Tengo cinco años manejando un beauty y no he visto un peso todavía. ¿De verdad? Claro, yo puedo trabajar aquí. Tú sabes que Alexandra es todo intercambio. Todo es intercambio. El pelo es intercambio. De milagro al marido de David vendiendo este intercambio. Pero todo es intercambio. Pero mira, por ejemplo, estas modelos que tú tienes ahí, yo puedo hacer lo que ellas hacen y te lo cobro más barato. ¿De verdad? Claro que sí. ¿De las tres modelos? De las tres modelos. Las botas a las tres. ¿Las botas a las tres? Y yo hago el trabajo de las tres totalmente por un precio más módico. El uno por tres ya. ¿Uno por tres? Y nos ahorramos todos esos chavos. Nos ahorramos todos esos chavos. ¿Tú nunca te has tirado una misión de uno por tres? ¿Uno por tres? No, nunca, nunca, nunca. No mientas, yo te conozco. Nunca, nunca, nunca. Con tanto party que tú has tirado en este país. No, nunca, nunca. Nunca. El dos por uno, dos actividades. Bueno, y el dos por dos. No, no, no. Tampoco. Yo he dado dos parties por uno. Me dice, pues mira, dame tanto y hacemos los dos parties. Pero mira. El prom y el clate. Lo más que yo puedo hacer por ti también para ayudarte. Ajá. Es que yo puedo, por ejemplo. Ajá. Tú estás bello y precioso. ¿A ti alguien te viste? Sí, sí, sí. Mira, el diseñador José Raúl siempre me ayuda a ser caballote. Muy bien. Ya tienes quien te vista. ¿Alguien te peina? Sí. Porque siempre tienes la punta del pelo bien para. ¿Alguien te peina? Mira, sí, ayer las piedras. Sammy Hairstyle y hoy me peino José Alejandro. Así que esos son los caballotes. Muy bien. Ya te visten y ya te peinan. Te pregunto, ¿alguien te calza? Fíjate, pensándolo bien, nadie. No, porque son míos. Yo los compro. Bueno. Pues estamos bien. Pues ahora ya te visten, ya te peinan y yo te calzo. No, 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 no. Yo voy allí. Muchachos, ¿ustedes quieren que yo los calce? No, 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 no. Esposito, no, no. Yo voy allí un momentito y los compro. Ah, pues está. Alexandra también tiene que ir a los zapatos. Sí. No, pero ya yo no la voy a usar. No, no. No, mira, yo mejor me voy. Mejor me voy y hablamos ahorita. Pues mira, hablamos de ahorita de las modelos y eso. A ver si hacemos un negocio. ¿Está bien? Ah. Porque son un montón de chavos. Mira, y este te lo va a agradecer. El productor. Claro. Así que, Esposito. Esposito. ¡Guau! ¡Guau! Mire, señor, vamos para el rojo, vamos para el rojo. Vamos a ganar dinero. Que venga para acá, María. Mira, María. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bien. María, yo tengo aquí para que usted se lleve hasta 200 dólares en efectivo. Mira, comienza a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo año 2020. ¿Sabías que con MMM acaba de estrenar MMM Alerta? Esto es una función dentro de la aplicación móvil que te conecta con manejo de emergencia para asistirte 24-7. Exclusivo para afiliados de MMM. Mira, te ayuda en casos de herida, ataques de pánico, depresión, condiciones crónicas, entre otras. Al oprimir el botón, los afiliados contarán con ayuda profesional gratuita. Llámanos para más información. Mira, María, ¿usted viene de qué pueblo? De Naranjito. De Naranjito. María, esto se llama el Cuentra el Rojo. Yo lo voy a explicar para que nuestros amigos en su casa también lo entiendan. Tenemos una fila, tenemos dos filas, tres filas. Ok, en cada fila, vamos así, en cada fila hay una ficha roja, una sola ficha. Las otras son negras. Si usted encuentra dónde está la roja, yo le voy a dar 20 dólares. Y vamos para la próxima fila. Y seguimos así hasta poderse llevar hasta 200 dólares. María, comenzamos. Sí. ¿Entendió? Sí. Ok, María, yo le pregunto, por los primeros 20 dólares, ¿en dónde está la roja? ¿En su lado? ¿En mi lado o en el centro? En mi lado. En su lado. Aquí está la roja. Por 20 dólares, los primeros 20 dólares. Y, y, 20 pesos. Muy bien, muy bien. A ver, María, comenzamos bien. María, María, próxima. ¿En dónde está la roja por 20 dólares adicionales? Ya tiene 20. ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En su lado. ¿En mi lado está la roja? Sí. Tres, dos, uno. No. ¿Dónde estaba la roja? Estaba allá, en su lado. No, no pudo ser. Seguimos. María, ¿en dónde está la roja? ¿En su lado? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Aquí está la roja. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Eso! Tiene 20 dólares más. Muy bien. Seguimos. Tiene 40. María, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En su lado. Aquí está la roja. ¡Sí! Muy bien. Tiene 60. Tiene 60. Vamos bien, María. María, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. ¿Aquí? Tres, dos, uno. ¡Sí! Sí, María. Nena, vete allá al Tropical Casino a jugar hoy. Espérate, darte el chavo. Ahí está. Muy bien. María, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En su lado. En mi lado. ¡Sí! María. María, me estoy asustando. María, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. Aquí está la roja. ¡No! ¿Dónde estaba? Ah, estaba acá. Muy bien, pero vamos bien. María, por 20 dólares adicionales. ¿Dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. Aquí. ¡No! Vamos a ver. ¿Dónde estaba? Estaba en mi lado acá. Ok. María, ¿en tu lado, en mi lado o en el centro? ¿Dónde está la roja? En el centro. En el centro. ¡No! María, ¿cuánto dinero tú tienes ahí? Cuenta aquí. ¿Cuánto tienes? 100 dólares. María, yo te voy a hacer una pregunta. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Esta última, si tú quieres, yo te duplico la última por todo o por nada. Aquí tú tienes 100 y yo tengo 100 aquí. Si tú me encuentras donde está la roja, te llevas estos 100 con un total de 200. Pero si no la encuentras, perdiste todo. ¿Qué tú decides? Me quedo. Te quedas con... Te vas por solamente 20 pesitos. No te vas por esto. Ok, pues vamos a hacerlo por 20. ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Por 20 pesos. ¿En el centro? En el centro. Y, y, y... No, ¿dónde estaba? Estaba allá. Mi amiga, ¿cuánto se hizo? 100. 100. Se hizo 100 dólares, María. Muchas felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto está bueno. Puerto Rico gana los sábados. No, 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 no.